Hola Valentina, ¿cómo está todo el día de hoy? Perfecta, no sé, estoy emocionada, disfrutando de la noche, cumpliendo este sueño, encantada. Cuéntanos, ¿cuál es tu signo y qué te gusta realizar? Mi signo es Scorpio, ¿me siento identificada con mi signo? Claro que sí. ¿Eres dominante? No, bueno, no, pero sí. ¿Sí o no? ¿Cómo es eso? ¿Dominante no? Realmente soy una persona muy paciente, me gusta escuchar a las personas, pero cuando ese carácter se ve desequilibrado un poquito por algún enojo y esa, trata de apestar de ser la persona más paciente y consciente y tratar de hacer el amor. Bueno, el carácter ahí pone su empeño también, ¿no? ¿Segura o insegura? Segura, muy segura. ¿Quién manda la votación, él o tú? Ambos, es un equipo. ¿Partido? Sí, es un equipo. ¿Quién te gusta realizar en el tiempo libre? En el tiempo libre, bueno, es un talento oculto, pero me encanta cantar, me apasiona y bueno, ya no es oculto. Así que, ¿cuál es la canción para el día de hoy? Vamos a, bueno, me destaco por ahí en algunos ámbitos, pero una que me encanta cantar es Llorona. ¿Asaque cuando tienes? Bueno. No sé que tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo. No sé que tienen las flores, Llorona, las flores de un campo santo. Que aunque las mueve el viento, Llorona parece que están llorando. Así que, seguimos en la canción de la ocasión con las candidatas a Reina del Sol. Chao, chao. Gracias.